En Telemedellín tenemos más tiempo fuera y los esperamos este jueves. A todos conectados a las 6 de la tarde para un programa muy divertido y con un invitado muy especial. Vamos a tener al comediante Iván Marín que está de regreso a nuestra ciudad y va a estar este fin de semana presentando su show. Así que no se vayan a perder tiempo fuera por Telemedellín. 20 años con vos.